Dos de la tarde, 12 minutos. El Bienestar Familiar lanzó en el Valle del Cauca una campaña para combatir la explotación sexual de menores a través de la denuncia. Las cifras en el país son preocupantes. Este cruce de la avenida Tercera Norte con calle 52 en el norte de Cali es uno de los puntos identificados por las autoridades donde los menores de edad ejercen trabajos. No a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Detrás de actividades laborales como estas, algunos menores resultan implicados en explotación sexual, según el director del Bienestar Familiar en el Valle, William Márquez. Entre 2016 y 2018, el Bienestar Familiar abrió 688 casos de restitución de derechos en el país. El Valle del Cauca tiene 50 casos donde nosotros, a través de la denuncia y a través de las acciones del instituto, está atendiéndonos integralmente. Primero está Bogotá, seguido de Antioquia, Bolívar y luego el Valle. Por lo cual, se puso en marcha una campaña para que se denuncie este delito. ¡Denuncia a la ley de 141! En 2017, 14 niños entre 0 y 5 años fueron víctimas de explotación sexual, otros 46 entre los 6 y los 11 años y 237 menores entre los 12 y 17 años. Según algunos caleños, el problema se debe atacar desde los hogares. Desde la primera infancia, donde el niño aprenda a reconocer y a valorar su cuerpo. Las autoridades crearon la línea 141 para recibir denuncias de explotación de cualquier tipo contra menores de edad.